Bienvenido a blogpocket.com. Estamos repasando el escritorio de WordPress a vista de pájaro. En este vídeo vamos a ver la sección de ajustes. La sección de ajustes en el escritorio de WordPress tiene a su vez varios menús. Generales, escritura, lectura, comentarios, medios, enlaces permanentes y privacidad. A partir de aquí todos estos ajustes los han puesto los plugins correspondientes. Este, por ejemplo, de XMET anti-spam es evidentemente la parte donde se configuran los ajustes para el plugin de XMET. En el apartado de generales, cosas importantes. Pues estas dos, la dirección de WordPress URL y la dirección del sitio URL. Esto va a determinar las redirecciones de los sitios con www, sin www, con barra, sin barra, según lo que se ponga aquí. Es muy importante. Y bueno, pues también los formatos de fecha y hora, etcétera, cuando comienza la semana. Bueno, en fin. Información general, como su propio nombre indica. En escritura, pues parámetros, como por ejemplo, qué categoría va a ser la predeterminada por las entradas. Si no asignamos una categoría, pues qué categoría va a acoger y cosas de ese estilo. El plugin Classic Editor añade estas dos opciones aquí para, si se quiere permitir a los usuarios cambiar de editor, para usar uno u otro indistintamente, etcétera. Bueno, opción de lectura. En la opción de lectura es muy importante, pues cuántas entradas se van a ver en las listas de entradas, de archivos, etcétera. Y si se va, por ejemplo, a ofrecer el feed completo, el texto completo en el feed o un resumen. Bueno, cuestiones de ese estilo. En los comentarios, pues toda la configuración de comentarios, muy importante. Pues, ¿dónde se le dice si se van a moderar los comentarios? Pues aquí, en esta sección. Para que un comentario aparezca, el comentario debe aprobarse manualmente. Aquí hay que hacer clic en este check. Más cosas. Medios. Aquí es donde se determinan los tamaños, distintos tamaños, que van a tener las imágenes cuando una se suba a WordPress. WordPress crea tres, por lo menos tres, archivos diferentes por cada imagen que se suba. Son estos tres de aquí, el tamaño de la miniatura, el tamaño medio y el tamaño grande. Aquí se configura. También se le dice aquí, en la subida de archivos, si se van a organizar los ficheros subidos en carpetas basadas en mes y año. Si quieres tener eso organizadito, pues es mejor que hagas clic aquí, porque si no los vas a tener de todos los años y de todos los meses y es mucho más difícil buscarlos si es que vas a manejarlos manualmente. Y, por lo menos, ya decía, se crean tres archivos diferentes, pero luego también cada plantilla, a lo mejor, depende de cómo esté codificada, pues crea alguno más, algún archivo en un tamaño distinto más. Más cosas, más secciones, los enlaces permanentes, una sección muy importante, porque aquí es donde se le va a dar forma a la URL de los posts y de las páginas, sobre todo de los posts. Porque en los posts se les puede añadir la fecha, como se ve aquí. Y, en fin, yo lo que recomiendo o recomendaría es que se usase una URL de este estilo, en el que solamente se incluya el nombre de la entrada, porque es más legible, más fácil de seguir, más fácil de leer, etc. Luego también se le da nombre a las categorías, a las etiquetas. No nombre, sino, bueno, si las categorías o la URL de las categorías va a incluir algún formato especial. Y, en cuanto a la privacidad, pues bueno, también últimamente se ha añadido información para el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos, el RGPD. Esto es todo por el momento en cuanto a ajustes generales, ajustes de todo tipo, importantes los enlaces permanentes, como dije, y todo esto. Así que nada, esto es el último vídeo de este repaso que hemos hecho a vista de pájaro del escritorio de WordPress. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.